¿Y qué es eso? Le decía yo al amigo, pues mira Rodolfo, que una vez llegan al poder se quedan arriba de la loma y permanecen ahí. Y entonces eso hace que haya una desconexión, desconectividad entre los que están en la loma, esas instancias de poder formal con la gente, que es la gente y quienes están viviendo en la llanura. Entonces, ¿cómo hacer para que esas instancias de poder realmente bajen a la llanura, convivan, sufran los mismos dolores que está teniendo la gente? ¿Y eso tiene que comenzar desde que es candidato a la presidencia de la república realmente? Pues mire, cada salvadoreño tendrá que tener la lectura de lo que cada quien está ofreciendo, de lo que cada quien está haciendo y cuál es el nivel de compromisos y con quienes está realmente asumiendo. Eso será una lectura inteligente, el pueblo salvadoreño tiene la suficiente habilidad, capacidad para ir viendo quién está cerca de cada quien. Rolfo, ¿qué les hace pensar a ustedes que de llegar a la presidencia Elías Antonio Saca podría romper con esa polarización? Porque, digo, ¿dónde quedan los 800 mil votos del voto duro que podría tener el FMLN y una igual cantidad que podría tener el partido Arena? Yo se lo quiero decir, Romeo. Mire, es una cuestión misionaria, esto es una cuestión más de un sentido de misión. Es decir, ¿qué es lo que realmente el país necesita? Si llegase nuevamente uno de los partidos polares, que como yo lo dije desde que era candidato a la presidencia, tratando justamente de incidir en ir sembrando pilaríos para romper la polarización, pues termina siendo dos caras de la misma moneda, porque la circunstancia polar no nos permite a nosotros como país realmente avanzar. Entonces, pues dice uno, ¿qué esfuerzos podemos hacer? Ir buscando presentar programas, ofertas electorales, pero más que todo crear circunstancias que le vayan permitiendo al país tener una salida. En nuestro caso, como democracia cristiana, hemos tratado de ser siempre coherentes con este pensamiento. Yo mismo, pues fui candidato a la presidencia por una tercera opción. Bueno, luego impulsamos la candidatura del doctor Héctor Silva, buscando justamente esos escenarios, y hemos persistido de tal manera de que el país también va dando sus propios giros, y pareciera, pareciera, y Dios mediante, que hoy día el país ha madurado lo suficiente para irle abriendo espacio, en términos reales, en términos sociológicos, a una opción nueva, a una opción distinta. No es fácil, ¿no? No es fácil. Digo, bueno, para ponerlo con nombre de pedido, no es fácil, por ejemplo, para una figura como el expresidente Elías Antonio Saca, que es una figura que ha salido bien ponderada en todas las encuestas, incluso cuando no era candidato a la presidencia de la República, aparecía como una figura muy bien evaluada, pero no es fácil, digo, en medio de dos aparentemente monstruos políticos, como es el partido de FMLN y el partido de Arena, irse abriendo espacio, ir potenciando una tercera opción, sobre todo por los antecedentes que tú mencionabas, Rodolfo, la democracia cristiana, ha habido una cantidad de esfuerzos aquí, de alguna manera, políticos, tratando de romper esta polarización, y no sé qué lo hace distinto ahora, porque eso es lo que se puede estar preguntando a la gente, mire, qué condición está reuniendo el país, qué condiciones tiene el país, cuánto ha madurado políticamente el país, como para decir, este es el momento ideal para una tercera fuerza. Bueno, precisamente, estamos dentro del proceso de democratización, iniciando una nueva etapa, ya todo lo que fue ese escenario del conflicto interno, ha quedado atrás, los mismos acuerdos de paz ya cumplieron 21 años, ya entraron a su mayoría de edad, y realmente la población ha ido como asentándose dentro de lo que es el sistema democrático. Pero aquí viene lo importante, se han dado avances importantes en la legislación electoral, ahora hablamos de voto en el exterior, eso es totalmente nuevo y va a permitir que nuestros hermanos en el exterior puedan también votar. El padrón electoral al 31 de mayo ya tenía incorporados 4 millones 922 mil electores, ¿qué quiere decir esto? Ese es el potencial apto para ir a votar, 4 millones, prácticamente 5 millones. Si estamos suponiendo que una asistencia a las urnas de un 70% es sumamente aceptable, estás hablando de 3 millones y medio de electores. Entonces cuando a mí me dice alguien, mira, es que el voto duro de arena o el voto duro del frente es de 800 mil, pues 800 más 800 son 1.600.000 para 3 y medio, es decir, hay ahí todo todavía... 3 y medio aptos para votar. Hay 5 millones de electores. Lo esperable es que vayan a votar. Lo esperable son 3 millones y medio. Entonces ahí nos está dando ya una relación de un universo de electores en donde no hay posiciones prefijadas. Claro, pero es un electorado dormido, ¿no?, de alguna manera. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hemos tenido a lo largo de estos últimos procesos solo dos opciones, realmente compitiendo. Esto de tres candidatos fuertes, por lo menos, la última vez que lo tuvimos fue en 1984, cuando fue el expresidente Napoleón Duarte, Roberto de Aguizón por parte de Arena y el doctor Francisco Chachi Guerrero por parte del PSN, que obligaron a una segunda vuelta. Ha habido dos ocasiones, creo que esa iba a una segunda vuelta, si mal no recuerdo. Bueno, con el doctor Calderón Sol, pero era solo entre dos prácticamente la elección y no pudo obtener el 50%. ¿Ese escenario es prácticamente una realidad en estas elecciones que vienen? Eso te lo están demostrando ya los estudios que están haciendo las encuestadoras, porque han perdido dinamismo las dos opciones, digamos, tradicionales. Arena, claramente, indistintamente de la casa encuestadora, demuestra que ha caído, ha caído alrededor de 15 puntos. Y el FMLN lo que ha demostrado es que su estrategia de incorporar a alguien de su propia fila como vicepresidente, le permitió cohesionarse internamente. Es decir, ese voto duro que se reconoce de 800 mil, pues sí los tienen, porque lograron como armonizar las corrientes internas. Pero difícilmente se demuestra que puedan atraer a electores fuera de su militancia. ¿Quién es la clave para ganar? Es la clave para ganar. El experimento que hicieron con el presidente Funes funcionó, pero Funes no era orgánico del FMLN. Es más, él ha hecho un gobierno desligándose del partido que lo llevó al poder y que le ha permitido a él altos índices de popularidad después de cuatro años. En esa coyuntura aparece la figura del expresidente Elías Antonio Saca, pero Rodolfo, hay que decirlo, no hay que reconocerlo. Sabemos los antecedentes en este país. La fuerza que va en crecimiento, según las encuestas, es precisamente la que tiene más posibilidad de crecer, según las encuestas, es unidad con el presidente Elías Antonio Saca al frente. Pero vendrán ataques muy fuertes, supongo yo, contra no solo el expresidente Elías Antonio Saca, sino también contra los otros candidatos a la presidencia, pero principalmente, pienso, van a venir ataques fuertes ahí. ¿Y podría ser un dique donde tope el crecimiento que tiene Unidad? Sí, yo diría, reflexionaría, y así vamos a construir país, o sea, insultando, atacando. Si hay algo concreto, hay institucionalidad, y hay que hacer uso de la institucionalidad. Si no hay nada concreto, pues redunda en insultos, en ofensas, en antidemocracia, en antipolítica, en intolerancia, es decir, ¿vamos a ir construyendo un camino virtuoso, o vamos a buscar mantener la política en el Lodasal? Es decir, hay que ir tomando opciones. Cuando se habla de decencia, cuando se habla de ética, lo que hay que recoger primero es cuáles son las virtudes cardinales, y actuar acorde a ellas. Yo asumo de que, pues, cuando un adversario político ve que su contraparte está creciendo, pues puede y tiene como alternativas ocupar herramientas de creatividad, de ingenio, para demostrar que sus propias propuestas son mejores que las del otro. Cuando pierde la capacidad de discursar, de razonar, de crear, lo que le queda es eso, el fango. De manera de que, voy a recordar, se me olvida el nombre del filósofo, pero es un cuento que, esto nos comentaban desde niño, mi padre, que llega el filósofo este y observaba que llegaba un lustrador de botas a ver los debates en latín. Hasta que un día el filósofo se le acerca al lustrabota y le dice, bueno, ¿y qué andas haciendo tú aquí? Si tú no hablas latín. Sí, no, ni por asoma lo entiendo. Entonces, ¿qué vienes a hacer? ¿No te das cuenta? Siempre me doy cuenta de quién tiene la razón. ¿Y cómo te das cuenta de quién tiene la razón? Cuando el otro empieza a gritar, ya descubrí que el que grita no tiene la razón. El que grita, el que ofende, el que insulta, el que se queda con el rótulo, etc., no tiene la razón. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, señores, otro tema que es derecho de la población salvadoreña, que debe de exigir, lo digo yo, la población salvadoreña, porque tiene derecho, ¿por qué no? En las políticas modernas, en los escenarios modernos, en los países modernos, es ineludible, inevitable el debate. Y la pregunta es, si ustedes, por ejemplo, desde el PDC y el Partido de Constitución Nacional apoyan esto, apoyan realmente que hay un debate en las próximas elecciones. Sabemos que el tribunal, institucionalmente, también está empujando el tema del debate. Yo creo que eso encaja y consigue con la aspiración que tienen muchos salvadoreños. Pausa, regresamos. Gracias. 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 Gracias.